Música Hola, bienvenidos al canal. Me llamo Elena y esto es Cocinando Scrap. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este juego de mesa. Son las tres en raya. Es muy sencillo de hacer. Si os gusta, quedaros porque tengo el tutorial hecho. Yo ahora os lo voy a enseñar un poco, os explico un poco lo que he hecho y luego os dejo con el proceso. Va a ser un tutorial cortito porque, como ya os digo, es muy sencillo y tampoco tiene mucho misterio hacerlo. Yo le he querido poner aquí la etiqueta con el nombre. Por aquí atrás incluso lo podéis utilizar, yo que sé, como igual detalle para entregar en una comunión o en una boda. Y podéis poner aquí el nombre y la fecha o delante, eso ya, a gusto cada uno del uso que le vaya a dar. O simplemente dejarlo así como para hacer un regalito y dedicado igual a la persona que se lo vas a entregar. Es muy sencillo. Yo a modo de cierre le he puesto las cuerdas estas que son de papel. He combinado estos dos colores porque los tonos le van súper bien. He utilizado cartulina craft para la estructura, acetato para la tapa. Va todo reforzado con cartulina craft. Y tanto el interior como el exterior va decorada también la caja. Y este es el juego de las tres en raya. Y yo para las, para lo que son las cruces he utilizado el sellito este de madera de un helecho. Como estamos ahora que va a entrar la primavera pues me ha parecido muy apropiado utilizar a modo de cruz la vegetación. Y nada, el juego es este, el de siempre. Es muy sencillo. Es lo que es el juego de las tres en raya. He utilizado el troquel este de círculos para hacer lo que son los círculos. Y en sustitución a las cruces he puesto el sellito este del helecho. Los fondos están hechos acuarela. Es muy sencillo. Es simplemente mojar el papel de acuarela y manchar un poquito con los colores que más os guste. Y por la parte de atrás está forrado pues igual que la caja. Yo he utilizado un papel de regalo también con una estampa así muy bonito de rosas. Y todas las piezas están forradas así. Primero hay una capa de cartulina craft y todos los bordes están entintados con la vintage photo para que vaya todo a juego. Y nada más. Esto es el... es muy sencillo de hacer. El tutorial de hoy va a ser cortito como ya os he dicho porque es muy facilito de hacer. Pero bueno me parece una idea más y si os puede servir de inspiración pues yo encantada. Si os gusta quedaros porque lo siguiente es el tutorial. Los materiales que voy a utilizar va a ser cartón, cartulina craft, cartulina de acuarela, un sellito de estos de los de madera, de lecho. Papel decorado. Yo en este caso he utilizado este papel que es papel de regalo como ya he utilizado para forrar en algún otro tutorial, alguna caja. Este es reversible. Por este lado es muy primaveral como con unas rosas hechas acuarela y por este es un color min clarito súper bonito. Lo más seguro es que utilice el lado estampado. Os voy a decir las medidas de todas estas piezas por si lo queréis hacer igual. Y la medida base es de 8 por 8. Yo he cogido cartón de 2 milímetros. Si tenéis de 3 milímetros pues también lo podéis hacer de 3. Yo menos de 2 no lo recomiendo porque para agarrar también es más cómodo que sea más gordito y tiene más resistencia que si utilizáis un cartón más fino. Entonces necesitáis 9 piezas de 8 por 8. Luego el doble de piezas porque va a ir forrado por los dos lados con cartulina craft. Todos los bordes los he entintado con la vintage photo. Con paciencia vais entintando todos los bordes. Luego voy a forrarlo por delante y por detrás con la cartulina craft. Luego voy a pintar acuarela aquí unos fonditos y en unos le voy a estampar el sello este del helecho. Y en otros le voy a poner este, el círculo este que he troquelado con la troqueladora normal. Para formar lo que son todas las fichas del 3 en raya. Entonces, 9 piezas de estas, 18 de la misma medida de 8 por 8 porque van a ir forradas las dos caras. Luego 9 piezas de 7,5 por 7,5 del papel decorado que elijáis. Yo como lo quiero hacer así en tonos, en poco cartulina craft, tonos naturales mezclados un poco con los tonos de primavera. Pues he elegido un poco esta combinación. Luego el sellito me imagino que lo voy a estampar como en unos verdes, en tonos así, más bien verdes y marrones. Pero predominando más el verde. Y nada, es muy fácil de montarlo. Yo voy a empezar a forrar. Luego os daré también las medidas para hacer la cajita donde van a ir metidas lo que son las fichas. Pero cuando termine de hacer esto, monto la caja aparte. Para no... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para hacer la cajita donde meter esto, yo la voy a hacer con cartulina craft, que es gordita, y luego la voy a forrar también a juego con el mismo papel que he utilizado. Ya tenemos todas las piezas hechas del juego y os voy a dar ahora las medidas. Vais a tener que recortar un cuadrado de 17 por 17. Y le tenéis que hacer pliegues a 4, voy a comprobarlo por si acaso, pero si es, a 4, a 4, de aquí a aquí a 4 y de aquí a aquí a 4. Para que nos quede lo que es un cuadrado del centro nos queda de 9. Y esto lo he hecho yo de 8. Y esta sería la parte de abajo de la caja. Para la tapa voy a usar acetato. Y el acetato lo he cortado de 11,5 por 11,5. Y luego lo he plegado por todos los lados a 1. Luego le tenemos que hacer unos cortes, como hemos hecho aquí en la caja. Pues aquí, aquí, arriba, aquí y aquí. Para luego poderlo cerrar así. Como esto tiene un centímetro, luego he cortado unas tiras de un centímetro para lo que son, luego las uniones, taparlas. Porque si no, se nos va a ver el pegamento. Al ser acetato va a quedar feo. Y se nos va a ver el pegamento. Entonces, yo he hecho las tiras esas. Y voy a empezar a montarlo todo. La cajita para reforzarla por dentro y para tapar las pestañas. También he hecho unas tiras de 4 centímetros menos un milímetro para reforzar por el interior. Os voy a dejar con el proceso porque es muy fácil, es montarlo. No creo que vaya a ser complicado. Y os dejo viéndolo. ¡Gracias! 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 Os voy a hacer un pequeño adelanto de lo que es la colección de comunión del niño. Ya me queda poco para terminarla. Y os voy a enseñar un poquito para que veáis un poco el estilo que va a ser. La temática que he elegido ha sido una temática marinera. Pero bueno, al ser para niños he intentado que sea una temática marinera no tan seria. Y bueno, os voy a enseñar lo que es la página esta de lo que es la corona. Como hice ya también en la de niña. Al ser temática marinera pues bueno, lleva un poco motivos marineros. El nudo marinero, las estrellitas de mar, las conchas y un poco rayitas también. Esta es un poco la gama de colores que va a llevar la colección. Deciros que también he tenido que hacer, porque en niñas es como más fácil. La niña lleva un vestido bien largo, bien corto y se acabó. Pero empiezas a mirar niños de comunión y madre mía, la de estilos de trajes que hay. Entonces yo lo que voy a hacer en la colección, por ejemplo esta página, la voy a poner doble. Así tal cual, está aquí con un niño. Bueno, el niño que va a aparecer en las páginas va a ser un niño que va vestido un poco, vestido más o menos normal. No es el clásico de comunión, pero como también hay niños que van de calle, pues bueno, puede servir. Porque la colección he querido que sea un poco para que sirva, no solo para niños de comunión, sino bueno, pues para un niño también, que aunque no haga la comunión, pues la temática marinera es muy aplicable para niños. Y como ya os digo, la voy a moldar un poco a ellos. Entonces esta página la voy a poner doble, así con niño y luego también lo que es sin niño. Bueno, porque he hecho otra página para que podáis recortar diferentes niños, pues ya sé que me habré dejado un montón de... Porque como ya os digo, trajes hay un montón y seguramente que todos no los habré puesto. Pero bueno, malo será que alguno no encaje con lo que tengáis vosotros. Por ejemplo, de marinero he puesto en azul marino y en beige, en clarito. Otro de calle también aquí con pantalón corto y americano. Este es el mismo. Otro que va de almirante y seguramente, como ya os digo, me habré dejado más. Luego la colección tiene motivos marineros, el ancla, el timón, las banderas. Pues bueno, un poco sobre ese estilo. Y luego para que os hagáis un poquito la idea, las ilustraciones que he hecho son así. Un poco en plan juguetones, como los niños son juguetones, no tan serias. Pues aquí el ancla le he querido meter un poco de forma informal. El camino de madera con la textura de las maderas. Este es un papel de la colección también, como ya repetí en la de niña. Y es de colores, la cuerda marinera. Pues luego he querido meter también aquí el niño que se está como escondiendo detrás de un barquito de papel. Pues el salvavidas, el ancla, la típica montañita de los niños cuando van a la playa y recogen conchas. Un poco así, en plan, va a ser la colección así, en plan, un poco juguetona. Otra va a ser, pues con las redes que están ahí atrapados, los peces, las conchas, el fondo del mar. En esta, por ejemplo, están las botellas, que dentro está el barquito. Y en otra botella está la típica nota que se puede echar en, meter en una botella y echar al mar. Pues como es pensado para niños, es así, en plan, un poco más divertido, juguetón o como lo queráis llamar. Esa ha sido mi intención. Yo espero que os guste. Y nada más. Y aquí termina el tutorial de hoy. Nada, desearos que paséis unas mini vacaciones de Semana Santa lo mejor posible. Y como siempre suelo decir, cuidaros mucho. Y hasta el próximo vídeo.